hola hola hoy les traigo una receta muy nutritiva y rica que son rollos de calabacín y por dentro van a tener carne molida entonces lo primero que vamos a hacer es nuestra carne vamos a colocar un poco de aceite de oliva un cuarto de cebolla blanca aproximadamente un tomate cortado finamente y también le vamos a agregar ajo machacado en este caso yo me voy a comprar el ajo así porque es más fácil a la hora de cocinar esperamos unos minutos y agregamos nuestro canje molido que obviamente ya debe estar descongelado la reboleamos bien hasta que ya no sea visible la carne cruda y le agregamos puré de tomate aproximadamente dos o tres cucharadas vinagre de vino tinto papi paprika yo utilizo bastante el garam masala que es parte de la comida hindú y le eche otro poquito de aceite de oliva ajo en polvo y cebolla en polvo también en esta parte le puedes agregar sal y pimienta al gusto mientras nuestra carne se está preparando yo tengo aceite en spray y en una sandwichera o plancha dependiendo de lo que tengas colocas colocas los calabacines cortados finamente como se muestran las manos solo los dejas coser hasta que tenga la forma doradita y quemadita para darle un color más fructoso a nuestro platillo y cuando ya esté cocido todo nuestra calabacines y la carne está lista en un bol para horno colocamos puré de tomate y como se ven las imágenes colocamos un poquito de carne molida y hacemos un rollo estos rollos los voy a poner en un bol para horno los vamos a ir colocando en nuestra bandeja hasta que queden de forma pareja y se complete y no queden espacios masivos como pueden ver el procedimiento es muy sencillo ya que tengamos todo le colocamos un poquito de puré de tomate por encima y finalmente rayamos queso mozzarella o de tu preferencia para que se derrita y gratine una vez lo pongas en el horno y como todo ya va a estar cocido solo lo colocas en el horno hasta que nuestro queso se derrita y miren el resultado final si te gustó la receta suscríbete a mi canal y dale me gusta